La Segunda Vez Llegó la Primavera Y otra vez Dejé de sonreír Y es por ti Que estoy así Extrañándote Un poco hasta morir ¿Por qué tenemos que ser dementes tan diferentes? Ellos no entienden, nos dicen dementes, pero... Me muero si no estás aquí Me muero si no estás aquí Me muero si no estás aquí La Segunda Vez Llegó la Primavera Y otra vez No estás aquí Y es por ti Que estoy así Extrañándote Un poco hasta morir ¿Por qué tenemos que ser dementes tan diferentes? Ellos no entienden, nos dicen dementes, pero... Me muero si no estás aquí 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 Me muero si no estás aquí